¡Hola, suites! Bienvenidos a mi canal, Preguntas y Consejos. Les saluda su amiga Alejandra y les mando muchos besos. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo colocar los stickers de agua o los water decals, así como estos que tengo aquí. Pero antes, quiero empezar mandando los saludos correspondientes a los días jueves. Y los de hoy son para Lizaura Moreta, Islandevi, Elidea Miranda Mamani. Para ustedes tres queridas amigas, les mando muchos besos y muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Ahora sí, sin nada más que decirles, les invito a que sigan viendo este video. Bien, los materiales a usar son base coat, top coat, un poquito de agua, tijeras, un pedacito de algodón, el sticker de su preferencia y unas pinzas. Vamos a comenzar primero poniendo el base coat a todas las uñas de la siguiente manera. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Y vamos a esperar a que esté seco. En este proceso podemos nosotros escoger y comenzar a medir el tamaño de los stickers para ver si coinciden con el tamaño de nuestras uñas. Estamos hablando de esto en cuanto a lo ancho, ya que en cuanto a lo largo son bastantes larguitos los stickers, así es que no va a haber problema. Y para empezar a usar vamos a recortar. Yo en este caso no voy a recortarlos todos porque no quiero que se mezclen. Entonces voy a recortar, como ustedes pueden ver, solamente hasta casi llegar al final, pero no completamente. De esta manera voy a poder arrancarlos. Después vamos a continuar a sumergir el sticker en el agua, así como lo voy a hacer yo. Recuerden que tiene que estar totalmente sumergido y luego lo sacamos en un pedacito de algodón para retirar el exceso de agua. Y luego lo sacamos en un pedacito de algodón. Y van a mover así con el dedo para que vean que se mueve y sale fácil. Lo retiran y empiezan a colocar en la uña. Ahora sí vamos a hacerlo con mucha calma y paciencia y vamos a... Podemos manipular esto mientras esté seco, podemos manipular en la uña. Así es que tomen su tiempo. Yo lo que hice aquí fue cortar el sticker pensando que podía usarlo para dos uñas, pero como ustedes pueden ver, esto fue un intento fallido ya que el ancho del restante de la parte de arriba era muy, 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 muy angostito a comparación de la uña. Así es que no me funciona. Así es que bueno, vamos a continuar. Nada es perfecto en esta vida. Luego vamos a aplicar el top coat de esta manera. Regular, como ustedes saben, solamente que con mucha calma para evitar que muevan el sticker si es que lo hacen de una forma muy brusca. No queremos eso. Como ustedes pueden observar, el sticker está teniendo como una reacción química ante el top coat y él se está deshaciendo y rompiendo solo. Así es que es muy fácil retirarlo ya sea con un orange stick, como lo estoy haciendo en este caso. Y les queda así. Así es que ahora vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo. El mismo procedimiento, sumergir en agua, retirar con el dedo, poner a la uña, medir bien, después aplicamos el top coat. Y ya como ustedes pueden ver aquí en el resto de las uñas, ya he usado yo el sticker completo, ya no lo he cortado. Y listo. Aplicamos eso. Se puede retirar también con una lima. Y bueno, ya que tenemos todas las uñas, al final de eso, lo único que yo he limpiado con un poquito de acetona alrededor, si es que se me ha quedado un poco de sticker pegado ahí. Y finalmente aquí ustedes pueden ver el resultado. Muy bien, espero que les haya gustado este pequeño tutorial y les invito como siempre a darle me gusta al video, a dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse a mi canal. Y ahí pueden encontrar todas las redes sociales, todo, toda, toda la información está en la cajita de descripción. Así es que conmigo, hasta un próximo video. Bye.